El Poder presenta, Cuarto Poder Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes nuevamente esta tarde en Cuarto Poder. Bueno, ya se va noviembre, ya viene diciembre. Y este noviembre, hombre, por eso bien dicen de que ahí pasan años donde no ocurre nada, pero pasan meses como que se hubiesen transcurrido años. Hoy han ocurrido, bueno, estas últimas horas han ocurrido unas cosas que en realidad mandan un montón de mensajes. Miren, hoy precisamente que ha sido la comidilla de todos y bueno, fue una noticia del hecho del día precisamente de que el Ministerio Público, pues a través de un juzgado penal en materia de delincuencia organizada y corrupción libró una orden de captura contra el presidente del Partido Nacional, David Chávez a quien nos indican, obviamente, de presuntas irregularidades cuando fungió como director del Instituto Nacional de Formación Profesional allá entre 2010 y 2012. Don David Chávez pretendió hoy salir del país a través del aeropuerto de Palmerola pero cuando abordó el avión fue requisado nuevamente por las autoridades de migración quienes le pidieron que bajara de la aeronave porque necesitaban abordarlo para hablar de un tema precisamente de su pasaporte diplomático, un pasaporte corriente que presentó cuando él hizo el chequeo, como le decimos por lo menos lo que en alguna u otra forma nos ha tocado utilizar los aeropuertos entonces necesitaban hacer otro chequeo pero en eso don David Chávez huyó y en este momento desconocemos totalmente el paradero del presidente del Comité Central Nacionalista miren lo que pasó hoy debe dejar elecciones no solamente a los que ejercen el oficio de la política sino también a los que en el pasado le ejercieron los que le ejercen la actualidad el poder y los cargos públicos son efímeros los cargos son efímeros los cargos duran hasta que el presidente en este caso la presidenta así lo decida o que termine este gobierno esas son las formas de las cuales usted puede salir de la administración pública si es alto funcionario del estado ¿qué es lo que pasó con esta gente? lastimosamente se ensobervecieron hay que decirlo así y comenzaron a aplicar y es de más que nosotros lo contemos ustedes saben el resto de la historia hoy el partido nacional en una sesión de emergencia condenaron lo que ellos alegan se lo respetamos lo que ellos alegan como una persecución del régimen castrista celadista como dicen ellos y por ahí vimos a un Tomás Zambrano muy beligerante vimos por ahí pues a Nasri Afura y por ahí vimos también al expresidente Porfirio Lobo yo en realidad no comprendo la postura del presidente Lobo el presidente Lobo sabe perfectamente y se le hemos dicho de manera personal que esta gente le ha hecho daño y es de más lo que nosotros queramos contar don Carlos ¿cómo está esta tarde? muy bien muy bien muy bien Brian Flores amigas y amigos sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder les saluda Carlos Paz Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras la compañera Ana Godoy en producción y Ronald López en los estudios de Radio Globo amigas y amigos oyentes y televidentes a nivel nacional e internacional esta tarde abordamos la situación del sistema de salud en el país pongamos el título y como vemos y sabemos es precaria desde hace décadas que ha ido empeorando en las dos últimas y quizás más en la última década tan grave es la situación que nuestra población en muchas ocasiones no asiste a los centros asistenciales del Estado porque tiene temor a morir en los mismos pero también hay otro flagelo que golpea el sistema de salud que es la corrupción yo siempre cuento esta anécdota que me pasó hace poco llego a un hospital público entre la tarde y la noche y me dicen que tengo que comprar jeringas y catéter a esas horas era un sábado no había farmacias tuve que ir a buscar la que estaba de turno pero entonces compré lo necesario no yo sino que la persona que estaba afuera porque ya estaba adentro lo necesario para esa noche al siguiente día que pregunté en el hospital me dijeron que no que no ocupaba catéteres ni jeringas porque había usted pregúntese esa enfermera que me pidió catéteres y jeringas ¿por qué? no crea que porque es cachureca es más fácil vender en el mercado las que yo compré en la farmacia que las que llevan el rótulo del estado entonces pasan casos así tan sencillos después sabemos que han habido hasta muertes vinculadas al almacenamiento de los medicamentos en el país también yo he escuchado y también he sufrido los gritos de enfermeras de servidores de salud y también que un doctor me esté viendo allá en el hospital San Felipe que por cierto es de apellido un poco raro como la historia de las citas que se dan yo fuera persona muerta en el 2018 16 o 17 de octubre fui a solicitar una cita la cita me la van a dar en diciembre me operaron el 22 de octubre de ese año para diciembre quizás ya hubiese tenido metasta de un tumor en la próstata se encuentra acá con nosotros el doctor Román Morán él es vicepresidente de la comisión de salud del congreso nacional de la república y le damos la bienvenida a este programa primera ocasión y un agradecimiento por compartir con la audiencia cuarto poder radio globo desde el poder legislativo que se plantea como políticas estrategias o acciones concretas para brindarle un mejor servicio de salud a nuestra población bienvenido doctor muchas gracias licenciado Paz un gusto saludarlo es un placer estar en su programa cuarto poder igual con el licenciado flores y mi querido colega y amigo el doctor javier celaya siempre que vamos en el camino por las tardes escuchamos este programa y es un verdadero placer compartir con usted también tenemos acá al doctor javier celaya él es asesor de la comisión de salud del congreso nacional de la república que también pues le damos nuestro agradecimiento por compartir con nuestra audiencia esta tarde bienvenido doctor de puerto así es muchísimas gracias por el espacio muy buenas tardes a los dos compañeros periodistas de esta casa de radio que ha acompañado al pueblo hondureño durante muchísimo tiempo en el proceso de formación sobre lo que ocurre en el país y también la bienvenida a mi amigo a mi compañero el doctor román morán dentro de la comisión de salud del congreso nacional doctor desde el congreso conocen la situación se les ha expuesto pero como parlamentarios tienen sus propias decisiones sobre la situación de la salud en el país si mire antes de decir antes de decir cualquier cosa sobre lo que vive en nuestro país en materia de salud es importante contextualizar a la población hondureña de donde venimos con el tema de salud nuestro sistema ha estado convulsionando licenciado desde hace muchísimos años hemos venido arrastrando crisis desde las últimas tres cuatro décadas han pasado presidente tras presidente han pasado ministros tras ministros y los problemas siempre siguen siendo los mismos y todos estos problemas que agobian a la población hondureña en materia de salud tienen un denominador en común y hay que ser claros con la población hondureña el sistema de salud no va a avanzar ningún sistema ni el de educación ni el de seguridad va a avanzar si el país si sus autoridades no atacamos frontalmente lo que es la corrupción estamos en un país con altos niveles de corrupción donde un ministerio público que nunca ha señalado el delito con una corte suprema de justicia que ha escondido casos en el transcurso del tiempo y un sistema que ha permitido que los políticos se logren aprovechar y de esta manera el sistema no avanza le pongo un ejemplo el hospital escuela que es el centro del establecimiento de salud donde más asiste la población hondureña ese establecimiento de salud licenciado Paz inició su construcción en 1948 y inició como el hospital del niño ya en 1958 se le hace un cubículo para atender partos y se convirtió en el hospital materno infantil y para 1968 ya se construye lo que es el edificio que todos conocemos como hospital escuela ¿verdad? en 1968 en aquel entonces licenciado la población de Honduras solo eran 3 millones de habitantes en toda Honduras y la ciudad más poblada era el distrito central teníamos aproximadamente entre 500 mil y 600 mil hondureños viviendo en esta zona y es a lo que el hospital daba respuesta en aquel entonces desde aquel entonces licenciado hoy pasamos de 3 millones a ver un poco más de 10 millones de hondureños en el país en el distrito central pasamos de tener en aquel entonces 400 mil 500 mil hondureños a tener hoy casi 2 millones de hondureños y desde entonces no se ha vuelto a construir un hospital de tal envergadura como el hospital escuela este hospital se ha quedado corto para poder atender o dar unas respuestas a la demanda de la población hondureña yo me pregunto cuántos ministros de salud han pasado cuántos presidentes hemos tenido desde entonces y por qué nadie se ha preocupado por poder construir más establecimientos de salud y de esta manera poder descongestionar el hospital escuela y poder darle mayor cobertura de salud a la población hondureña está escuchando y viendo estimado oyente y televidente el hospital escuela fue hecho para 3 millones de habitantes increíble y usted dice que se inició en 1978 yo vine a recuperar mi espacio aquí en esta capital en 1976 y estaban construyéndolo todavía bueno imagínense y desde entonces no hemos tenido hace casi 50 años exactamente estaban construyéndolo lo escuche usted del 68 al 76 todavía estaban construyendo el hospital escuela cuando yo vine para otra gente que iba a invadir la capital y me quedé acá doctor definitivamente siguiendo el hilo de la conversación que estamos teniendo es importante que el pueblo hondureño recuerde que vivimos en un país por ejemplo que actualmente nosotros tenemos hablando estadística que al final la estadística rinde mucho para poder entender donde estamos parados en este momento venimos de un país o estamos en un país donde 17 de cada mil nacidos vivos mueren o sea es una cifra alta nosotros todavía vivimos en un país muy lejos de poder llegar a recibir un servicio de salud lo suficientemente eficaz para la población hondureña los datos por cierto los estoy sacando de la encuesta nacional de salud que se realiza anualmente es importante también recargar lo que dice mi compañero el doctor román que cuántos años en el abandono ha pasado nuestro sistema de salud pero aquí en el país y actualmente se nos quiere vender la idea de que caigamos en una trampa de que esto es de izquierda versus derecha y nos quieren hacer caer en un pleito que no va a terminar cuando en realidad la verdadera causa del subdesarrollo del país ya sea en la corrupción y la impunidad para que los actos de corrupción puedan ser penalizados es decir la humanidad en todo el mundo hay corrupción a cualquier nivel pero si nosotros tenemos un sistema de justicia que verdaderamente se encarga de procesar a aquellas personas que están acusadas y estos van a la cárcel entonces no hay impunidad entonces si es cierto hay un abandono pero tampoco debemos de caer nosotros en una trampa mediática de que esto es por culpa de la izquierda de la inoperancia de la izquierda o visto desde otra parte que es la culpa de que hemos tenido anteriormente gobiernos pues conservadores el problema es que no tenemos nosotros un órgano que reparte justicia y la justicia tiene tentáculos incluyendo también el mismo sistema de salud de este país reitero el número que menciona el doctor porque aquí ya hablamos mucho de los muertos pero quien habla y ve estos 17 niños de cada mil aquí vivimos contando cuántos asesinatos cuántos asesinatos debemos de reunir reducir disculpen reducir de cada mil ajá y estos niños Brian Flores miren yo le pude una cosa don Carlos la crisis del sistema hospitalario y lo sabe perfectamente don Carlos lo saben aquí también el asesor Javier Zelaya y también el parlamentario Moral miren saben cuál ha sido el problema del estado con todos los gobiernos que han pasado que no hay no se implementa política pública o sea la política pública a usted le va a dar los lineamientos generales hacia dónde tiene que ir un determinado bien servicio como usted lo quiera llamar y en este caso como un servicio público del sistema hospitalario hasta el momento no hay congreso bueno con todo lo que conocemos por qué no tenemos en este momento en el congreso o por qué no se plantea una política pública que esté orientada precisamente a fortalecer el sistema sanitario porque el sistema sanitario no se le tenía decir construyamos 20 hospitales construyamos 90 clínicas compremos equipos de última generación compremos medicinas a granel de nada sirve que compremos eso pienso yo si no tenemos una política pública doctor si mire para poder enfatizar un poco sobre el sistema en materia de lo que ha sucedido en el congreso nacional en el 2000 estamos en el 2023 en el 2021 el presupuesto general de la república ¿verdad? contempla el presupuesto que va para salud y este presupuesto para salud en ese entonces rondaba los 22 mil millones de lempiras en el 2021 22 mil millones de lempiras para el 2022 hubo un incremento con el nuevo congreso nacional que pasó de 22 mil a 26 mil millones de lempiras ese fue el incremento fue un incremento de 4 mil millones de lempiras que se dio en el congreso nacional ahorita en este nuevo presupuesto de la república que está ahorita en este momento socializándose en el congreso nacional y que invito a la población a que vea las audiencias públicas que se celebran cada semana el presupuesto pasó de 26 mil a 29 mil millones de lempiras es el presupuesto que se aprobaría en caso que el presupuesto se apruebe en este momento 29 mil millones de lempiras según lo que plantea el doctor José Manuel Mateu él necesita un presupuesto de 35 mil millones de lempiras para poder funcionar que el sistema funcione medianamente bien y el colegio médico de Honduras propone que tiene que ser de 42 mil millones de lempiras para que el sistema de salud pueda funcionar medianamente bien entonces lo que tenemos la carga que tiene el sistema en este momento evidentemente trata de dar respuestas a las demandas de la población hondureña pero le es muy difícil licenciado porque el presupuesto no alcanza para poder darle esa respuesta que se le tiene que a la población hondureña pero para nosotros poder incrementar el presupuesto general de la república a más de 40 mil millones de lempiras necesitamos de alguna manera redistribuir el presupuesto general y también aumentar mediante estrategias fiscales aumentar lo que es la recaudación fiscal y por eso el gobierno plantea una nueva ley de justicia tributaria donde hayan pocas exoneraciones y de esta manera recaudar más fondo y poder aumentar ese presupuesto antes de eso es muy difícil poder implementar políticas públicas como usted lo menciona que puedan dar respuesta a la población hondureña porque el presupuesto muchas veces limita al sistema de salud para poder dar esas respuestas que se necesitan yo le doy un ejemplo en toda la parte en el norte del país todos estos departamentos de Colón Atlántida etcétera que están en el norte no tenemos un tomógrafo no podemos hacer estudios de tomografía axial computarizada en el sector público en Atlántida en el departamento de Atlántida sino que esta gente tiene que viajar a otros departamentos y nosotros diríamos pucha pero el ministro de salud ¿por qué no compra un tomógrafo? no es sencillo no hay presupuesto para comprar el tomógrafo esa es la realidad que tenemos en el país entonces le toca a las autoridades de salud muchas veces ser autodidactas en el tema de presupuestos también la ley de contratación del estado es otra ley que no nos permite avanzar ahí se establecen las modificaciones presupuestarias que tiene el ministro en un año y creo que anda alrededor de 40 modificaciones presupuestarias ¿qué significa modificaciones presupuestarias? licenciado que yo tengo destinado un ejemplo 500 millones de lempiras para la compra de camillas un ejemplo y resulta que vino una embajada por ahí Japón que se yo y nos donó las 500 camillas entonces ese dinero que yo tenía presupuestado para comprar eso lo ideal es que ya no compremos camillas y lo utilicemos para poder comprar más medicamentos poder comprar más insumos eso es lo que la lógica nos dice pero si el ministro ya ha gastado las 40 modificaciones presupuestarias del año que eso se gaste en tres meses ¿verdad? ya después el ministro no puede trasladar ese fondo a otro fondo para poder jugar con el dinero y poder llevar a cabo una ejecución entonces urge una política que podamos cambiar lo que es la ley de contratación del Estado y de esta manera tratar de no entorpecer lo que es el tema de la salud la administración interna con el permiso de nuestros invitados acá en el set de Cuarto Poder Radio Globo vamos a la primera y con lo que expresaba el doctor le damos continuidad porque hoy serían los desafíos y retos que tiene el Congreso Nacional y la Comisión de Salud vamos a la pausa les recordamos las señales ya están aquí noviembre es el mes del 8 y el 9 matricula tu vehículo con placas terminación 8 y 9 para más información visita www.ip.goc.hn o sus redes sociales también puedes contactarnos llamando al 22 40 15 00 gobierno del socialismo democrático necesitas abrir una cuenta de ahorro pero no tienes tiempo de ir al banco con Banco Atlántida puedes abrir tu cuenta desde donde estés solo debes descargar la aplicación Atlántida móvil en tu celular y seleccionar la opción activa tu banca digital con Banco Atlántida vives digital donde estés llegó el momento que esperabas llegó Atlántida Roadshow para que estrenes tu Kia así de rápido el color y modelo que tú quieras con 0% de prima dos meses de gracia tasa desde 9% y hasta 84 meses plazo prepárate para estrenar tu auto con Atlántida Roadshow así de rápido espéralo muy pronto en tu ciudad Banco Atlántida imagina cree triunfa Número 8 9 Número 9 8 Número 8 9 Número 9 las señales ya están aquí noviembre es el mes del 8 y el 9 matricula tu vehículo con terminación de placas 8 y 9 visita nuestra página para más información gobierno del socialismo democrático Xiomara Castro presidenta ¿sabías que ahora puedes hacer planes de pago para ponerte al día con tus impuestos de la alcaldía? así es ahora la alcaldía municipal del distrito central te da hasta 12 meses para cumplir con el pago de tus impuestos municipales acércate a nuestro edificio ejecutivo frente al hospital Viera y vení a hacer tu contrato de pago con nosotros te estamos atendiendo de 7 de la mañana a 4 de la tarde para más información llámanos al 2220 6086 inversión para el desarrollo tus impuestos tu ciudad alcaldía municipal del distrito central cuarto poder miren hablar del tema de los hospitales vuelvo a insistir no solamente es un tema de decir vamos a construir vamos a hacer se comprende el reclamo de la sociedad cuando dicen no tenemos salud no hay medicina nos están nos están incumpliendo y aquí es bueno preguntarle a los miembros sobre todo al diputado Morán que es de la comisión de salud o sea como explicar a la gente para que logre comprender que este proceso de recuperar y fortalecer el sistema sanitario público es un proceso que puede demorarse sabemos las necesidades de la gente sabemos las preocupaciones que tiene la gente cuando se enferma porque muchas veces uno llega a un hospital no encuentra lo que uno necesita a veces se encuentra personas mal encaradas no deberían estar trabajando en los hospitales y nos encontramos pues con un montón de cuestiones que al final le terminan agravando el martirio a los que buscan atención médica si mire el hospital escuela está congestionado verdad el hospital escuela ha sobrepasado la posibilidad que tiene para poder brindarle atención a la población hondureña y es importante poder construir nuevos hospitales en temas específicos con esto con la idea de poder descongestionar hospitales como el hospital escuela o el hospital materno infantil según las cifras de la cesal si nosotros si el país perdón construye el estado construye lo que es un hospital de politrauma aquí en Tegucigalpa es decir un hospital que brinda atención a los traumas eso descongestionaría el hospital escuela en un 60% la emergencia verdad y esto le permitiría al hospital escuela poder enfatizar más la atención en otras áreas como es el área de la medicina interna de ginecología etcétera y de esta manera evidentemente la población verá un cambio en esta atención evidentemente como lo dice el licenciado Flores construir un hospital no es que voy a chasquear el dedo y se construye el hospital no se necesita aparte de mucho presupuesto necesitamos también el licenciado Flores recurso humano que vaya a atender este hospital en el país tenemos una gran cantidad de médicos generales desempleados pero el país tiene otro problema licenciado Paz y es que tenemos escasez de médicos especialistas sobre todo en el área quirúrgica el país cuenta con muy pocos subespecialistas que tienen que ver con el área quirúrgica verdad por eso ustedes ven la noticia ahorita de que vienen unos médicos cubanos a nuestro país y muchos medios de comunicación han dicho ¿y por qué traen médicos cubanos? ¿por qué no mejor contratan médicos hondureños? es que estos médicos cubanos que vienen vienen con subespecialidades que hacen falta en el país y lastimosamente dentro de la gran cantidad de médicos desempleados que hay en nuestro país no cuentan con esas subespecialidades que necesita el país para poder dar respuesta una cosa perdón ya le voy a la palabra a Carlos mire que he escuchado incluso miembros de su partido como la doctora Figueroa y gente misma del colegio médico que rechaza de que vengan médicos cubanos a Honduras usted decía que porque personal especializado ¿qué es lo que pasa dentro de ese gremio médico? miren nosotros encontramos un gremio médico elitista un gremio médico que se olvidó del juramento hipocrático un gremio médico que se volvió no quise usar la palabra mercantilista pero no hay otro concepto ¿qué pasó con ese gremio que se está oponiendo por lo menos a fortalecer este sistema? fíjese que bueno eso hay que ser bien delicados para poder tratar de ese tema porque habría que entender si se tienen algún tipo de intereses en ese tema lo que sí es cierto es que usted lo ha mencionado el colegio médico históricamente se ha se ha opuesto a que vengan médicos de otros países evidentemente ellos tienen que velar por el gremio de los médicos hondureños pero también en su finalidad y objetivo y estamos claros yo por eso entiendo muchas veces las posturas de la doctora Elga Codina de la doctora Figueroa en su momento que no está mal ¿verdad? o sea exactamente creo que están en lo correcto como dice Román ellos están aquí si no defiendo los intereses de mis agremiados entonces ¿para qué? asumir la responsabilidad exactamente o sea como lo dice Román el objetivo del colegio médico es cuidar o velar por los agremiados ahora también pero yo quería que seguiéramos profundizando porque la salud es administrada por el poder ejecutivo pero el poder legislativo emite las leyes 29 mil millones la posibilidad no de los 35 mil pero por lo menos de mil más y que sean 30 mil millones para el 2024 para que quede por lo menos con los 35 mil el 2025 es la petición para nuestros invitados pero quiero que profundicemos desde el punto de vista desde el Congreso Nacional cuáles son los desafíos como poder del Estado por lo menos para que quede instalado instaurado por instalar para que se implemente un mejor sistema de salud bueno desde el punto de vista técnico nosotros cuando tomamos posesión de nuestros cargos dentro de la nueva Comisión de Salud que reestructuró el Presidente Redondo vimos a bien que era necesario poder hacer un diagnóstico de salud los diagnósticos en salud se realizan históricamente desde que nosotros formamos parte de convenios internacionales o convenios nacionales con otros países para poder recibir financiamiento y nosotros dentro de la Comisión necesitábamos saber dónde estábamos parados evidentemente como poder legislativo no es nuestra función poder ejecutar el presupuesto nacional de la República pero sí tenemos nosotros claros que con un diagnóstico en salud podemos gestionar proyectos o podemos gestionar anteproyectos para que los mismos diputados puedan elegir dentro de un banco grande de necesidades previamente estudiadas por la Comisión de Salud y convertidas en ideas para anteproyectos y ellos puedan lanzarlos al pleno es decir por ejemplo tenemos nosotros que 10 diputados pueden sacar el mismo anteproyecto para la construcción de hospitales renales y sabemos por varios temas uno de ellos presupuestarios que no podemos construir hospitales renales pero el diputado como no conoce de la medicina entonces sigue porque es un tema que da porque es un tema que evidentemente toca la sensibilidad de muchas personas entonces nosotros dentro de la Comisión al tener estos diagnósticos nos hemos acercado a los distintos hospitales hemos ido al hospital de San Pedro Sur Mario Catalino Rivas hemos estado en contacto con el hospital escuela hemos tenido contacto ya con el hospital San Felipe con el Instituto Nacional Cardiopulmonar estamos teniendo contacto con el hospital de Tela con el de La Paz ¿para qué? para acercarnos y poder ver las necesidades que tienen y como Congreso Nacional poder formular proyectos para que los diputados puedan tener títulos muy precisos por ejemplo en el hospital de la escuela hay este este problema y sobre esa problemática el diputado ya puede construir de una manera estratégica y proponer en el Pleno leyes que sean verdaderamente posibles de poder ser ejecutadas ya no solo en legislarlas porque sabemos que evidentemente pues si se tienen los votos pasa pero ¿qué es lo que pasa? llegan a las comisiones y hay varios proyectos que no se pueden dictaminar favorables por múltiples razones y después aquellos que sí se pueden dictaminar necesitan mucha opinión técnica hay otro problema necesitamos generar mayor vinculación entre todos los entes que asesoran a nivel ejecutivo con el Congreso Nacional para que cuando nosotros salgamos temas que necesitamos opinión técnica para poderlo dictaminar a favor sea rápido ese vínculo entonces si nosotros logramos identificar esos problemas presentarlos a los diputados ya los diputados pueden tener una lista de proyectos que son viables y no seguir proponiendo proyectos que verdaderamente al final o son dictaminados en contra o no se dictaminan porque no son ejecutables pero hablando de prioridades las especialidades yo escucho que hablan de todas las especialidades pero se olvidan de la hostalmología es grave en el país mire la gente viene del interior y de aquí de esta capital y llega de allí duerme en el hospital San Felipe en las afueras y a las 3 de la mañana le abre para que ingrese y lo atienden hasta las 11 de la noche grave para la persona y también para los médicos que les toca estar y extensas jornadas porque no hay atención en la hostalmología en el país y lo más grave son las especialidades que dice que aquí en Tegucigalpa solo hay dos especialistas en retina no hay yo creo que no hay ninguno en mácula ¿cómo poder hacer dos cosas les solicito sugerencias o peticiones como ciudadano el tomógrafo ¿cuánto vale un tomógrafo si del ahorro que tiene el congreso puede hacer uso de conseguirlo comprarlo para el departamento de Atlántida y lo otro es que cuando hablen de las especialidades no se olviden de la hostalmología las especialidades para los ojos del país es terrible estar ciego o saber uno que le digan que no hay cura acá en Tegucigalpa y yo no he ido a ningún otro sitio o que digan que no hay cura en Honduras para determinada enfermedad de los ojos ¿sabe usted cuántos médicos generales pueden entrar a una residencia en Honduras para estudiar una especialidad para poder graduarse como médicos oftalmólogos al año solo pueden entrar solo entran tres personas solo tres y se termina grabando uno de los tres ¿y cuánto tarde? en Honduras al año gradúa un oftalmólogo dos oftalmólogos al año cada año cada periodo cada periodo que entran nuevas promociones de oftalmólogos en el país o sea que se gradúan pongamos el promedio de tres a cinco por año de tres a cinco por año ¿cuántos neurocirujanos se gradúan en el país al año? uno un neurocirujano para nuestros oyentes y televidentes neurocirujanos es especialista en operar el cerebro exactamente entonces está claro que el país necesita aumentar los espacios para graduar más especialistas ¿cuántos? dicen que no hay especialistas porque el costo es elevadísimo claro mire por ejemplo la especialidad de los pulmones neumólogo la doctora Figueroa es neumóloga en Honduras la residencia de neumología se abrió ahorita hace como unos tres años ahorita se graduó uno el primer neumólogo que se gradúa en el país en Honduras solo uno entonces no puede el país estar dando un neurocirujano cinco cirujanos al año dos oftalmólogos al año no resulta ocupamos aumentar la oferta de especialidades en el país para que más médicos exactamente pero mire una cosa que también sería un desafío y por eso es del Congreso Nacional nosotros estamos trabajando la ley de posgrados de la salud que es una ley que viene a aumentar los espacios de las diferentes especialidades y no solo en medicina estamos hablando también de odontología de enfermería de nutrición y todos los posgrados que tienen que ver con la salud eso significa presupuesto para quien eso se necesita y conseguir los especialistas en el extranjero si no hay en el país lo que para que la ley se pueda la ley se pueda aprobar en el Congreso Nacional pero de nada me sirve a mi aprobar una ley de posgrados de la salud si no tenemos presupuesto entonces nosotros como Comisión de Salud nos toca trabajar la ley hacer una especie de lobby con el ejecutivo para ver de qué manera se puede hacer una modificación presupuestaria sacando de otra secretaría y poder ver cómo podemos meter más dinero a la Secretaría de Salud y de esta manera poder llevar a cabo ese tipo de programas pero no solamente eso mire usted aborda algo importante pero tampoco podemos dejar por fuera la crisis que hay en la universidad miren bajo la matrícula universitaria en más de 45 o 50% y a las facultades que terminó afectando entre ellas es la facultad de medicina significa entonces que tenemos una oferta ultra bajísima de médicos en un país que gran parte de la sociedad está enferma o estamos enfermos algunos con enfermedades crónicas otros con enfermedades que pueden ser curables pero que lastimosamente pues no tienen el dinero o sea también debe de abordarse ese tema que viene formar parte de la crisis estructural que hay en el país doctor si así es o sea al final ocupamos incrementar el presupuesto para poder formar más médicos en el país le pongo un ejemplo nosotros ahorita al país al sistema de salud le urge un cirujano en Colón le urge un cirujano en Colón lo ha dicho el presidente de la comisión de salud que es de Colón diputado de Colón el doctor sabio nos ha dicho oiganme no hay cirujanos en Colón ocupamos cirujanos en Colón se abren las plazas pero nadie ningún cirujano se quiere ir a trabajar a Colón ese es un problema que tenemos también que hay ciertos lugares del país como ser la paz como ser gracias a Dios donde se requieren de especialistas pero nadie quiere ir a trabajar a esos lugares todos quieren estar en San Pedro Sulo y en Tegucigalpa o en Choluteca hay una cuestión que quisiera agregar usted mencionó así como Romana estaba platicando de la necesidad también de tecnología ya no solo es el presupuesto para poder emplear los médicos sino que ocupamos tecnificar por ejemplo nosotros fuimos como Comisión de Salud de Amaro Catarino Rivas si no mal recuerdo este hospital fue fundado en la emergencia en el año 90 desde el año 90 no se intervenía a gran escala en infraestructura la emergencia de Amaro Catarino Rivas o sea teníamos teníamos la necesidad de poder equiparlo con bombas de oxígeno con bombas de aire médico la iluminación estaba mala estamos hablando de ese tipo de problemas y nosotros como comisión nos acercamos y buscamos la manera de cómo poderlos apoyar por ejemplo estoy en la capacidad de poderle mencionar al pueblo hondureño que el Congreso Nacional va a poner el primer tomógrafo en Atlántida el Congreso Nacional hoy está habilitando la sala de geografía del Instituto Cardiopulmonar del Tórax acá y aquí ¿qué es lo que les están instalando? es el angiógrafo la sala de geografía el angiógrafo es un es un es un es un es un vasculares si tuvieran las venas las arterias exactamente exactamente actualmente el angiógrafo ha estado apagado porque no tiene una UPS una UPS es un elemento que se utiliza para poder evitar las fluctuaciones energéticas para evitar los sobrevoltajes exactamente que tengan respaldo nos acercamos al Tórax ¿qué necesitan? y el Tórax nos dijo necesitamos aperturar la sala de geografía listo vamos a aperturarla comprando la UPS y el inyector para poder hacer estudios de imagen aparte de eso también como pueden ver en pantalla nosotros nos acercamos al hospital escuela les dijimos ¿qué necesitan? nos dijeron una lista de un millón de cosas pero si no comenzamos nosotros a invertir estratégicamente entonces nos perdemos adivinen ustedes cuántos esterilizadores tenía el hospital escuela disponibles para limpiar todo lo que se necesita esterilizar en ese hospital ninguno uno y el día que fuimos al reconocimiento de campo se había arruinado pero le da los quirófanos bueno exactamente pero vuelvo y le repito usted tiene un quirófano pero no tiene un esterilizador licenciado ¿y cómo operan sin esterilizador? exactamente no puede operar ¿qué hicimos nosotros como comisión de salud? que fuimos fuertemente criticados no que ustedes no son el ejecutivo estamos de acuerdo pero si nosotros estamos en la capacidad para poder ¿y quién los criticó? bueno hay voces disonantes dentro de dentro de nuestro mismo partido médicos, diputados que fuertemente critican la labor que nosotros hacemos por dos sencillas razones pero si un médico critica a otro médico bueno tenemos gente del mismo partido que se pelea que absurdo otra cosa importante otra cosa el esterilizador en el hospital de la escuela estamos nosotros también construyendo el primer servicio de emergencia psiquiátrica en el Santa Rosita para los que no conocen el Santa Rosita es un hospital de crónicos enfermos o sea pacientes que tienen patología psiquiátrica ¿qué es lo que se construye? el servicio de emergencia no hay una emergencia en el Santa Rosita no hay ni en el Mario Mendoza bueno en el Mario Mendoza hay una pequeña triaje que han improvisado ahí el Santa Rosita nos contactó y nos dijeron doctoras ayúdennos ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a cruzar nos vamos a dejar de brazos cruzados y vamos a ver que el país continúe sin inversión o vamos a ver de qué manera gestamos los fondos para que haya un servicio de emergencia ahora el Santa Rosita recuerden que es el único centro asistencial psiquiátrico a nivel nacional que recibe de todas partes del país o sea evidentemente aquí el Mario Mendoza también recibe pero como está tan saturado por alrededor de Francisco Marazán termina yendo a Santa Rosita y la Santa Rosita no tenía una emergencia hoy va a tener una emergencia y el Santa Rosita recibe de todo el país sí todo el país todo el país todo el país y están abandonados ¿y el hospital San Juan de Dios de San Pedro? ¿público? sí no desconozco en realidad no hemos recibido nosotros hasta este momento quien nos ha contactado es el agente del Catarino Rivas a la comisión bueno si nos están viendo el hospital sería bueno que este otro año iniciáramos a hacer visitas de cambio entonces contamos con ese tomógrafo y le consulto en Atlántida como cuándo estaría ok el tomógrafo de Atlántida ya yo tuve una reunión hace como 15 días con la directora del hospital de Tela ella un hospital de aquí del distrito central tiene ya el tomógrafo y le están pidiendo la instalación al Congreso Nacional y el transporte del mismo desde Tegucigalpa hasta la Ceiba actualmente al día de hoy por cuestiones ya puramente presupuestarias que estamos cerrando ya esto no podemos pero no podemos porque hemos utilizado ya los fondos vuelvo y les repito en el hospital San Felipe estamos instalando cuatro transformadores para poder levantar la carga energética que necesitan toda la maquinaria nueva que se ha instalado en ese hospital aparte de eso vamos a poner a funcionar la primera sala de servicio de medicina nuclear instalando haciendo que funcione el TAC la TAC la máquina de TAC y también construyendo cuatro fosas de desechos radioactivos de yodo radioactivo o sea se está trabajando lo que pasa es que evidentemente no podemos construir las fosas de un día para otro ¿me entienden? entonces estos proyectos que yo les acabo de mencionar compañeros en cabina pueblo hondureño estos son proyectos que el Congreso Nacional ya está ejecutando y solo estamos esperando que se apruebe el presupuesto general de la República el siguiente año para poder recibir los demás proyectos y poder seguir colaborando Dr. Celaya brevemente para nuestros oyentes allá en el interior en tierra dentro del país brevemente poderle decir ¿qué es un tomógrafo? ¿qué es reactividad? lo que le explicó así con palabras sencillas el tomógrafo es un aparato médico ¿para qué sirve? que se utiliza para poder estudiar el cuerpo humano a través de la emisión de algunos rayos de alguna radiación para poder detectar masas para poder hacer estudios vasculares para poder ver lesiones a nivel cerebral las personas que se accidentan ocupan un ataque las personas que tienen sospecha de metástasis en un pulmón ocupan un ataque pulmonar metástasis es que el cáncer diseminado se regó el cáncer se le ve el interior de su cuerpo sí a través de imágenes en el cuerpo sí exactamente y usted me pregunta ¿qué son desechos radioactivos? bueno la medicina nuclear que no existe en el país por primera vez se va a aperturar la primera sala de medicina nuclear necesita de cuatro fosas a donde van a ir a dar los desechos del yodo que se va a utilizar en esa sala para tratar algún tipo de cáncer muy invasivo o muy complicado de poder manejar específicamente específicamente estimado oyente y televidente es para tratamiento del cáncer totalmente si usted tiene ahorita un ejemplo una persona tiene un cáncer de tiroides y necesita poder atacar ese cáncer en el país no contamos con los insumos necesarios para poder llevar a cabo un tratamiento eficaz de ese cáncer entonces ¿qué hace el paciente? tiene que viajar a otros países como Costa Rica tiene que viajar a Guatemala tiene que viajar a El Salvador porque en Honduras no existe la medicina nuclear y se necesita poco presupuesto para que la medicina nuclear arranque en el país y tenemos los técnicos los especialistas tenemos todo licenciado tenemos los médicos radiólogos especialistas mire, pero tenemos tenemos los cirujanos oncólogos tenemos los oncólogos tenemos los radiólogos especialistas en estos temas el país cuenta con ese recurso humano pero no contamos con la maquinaria ni con la logística necesaria para poder llevar a cabo la comisión de salud se ha reunido con el presidente del congreso nacional el ingeniero Luis Redondo y le hemos dicho presidente Redondo estas son las necesidades y el presidente nos ha dicho hay fondos de subvenciones que se pueden utilizar para poder darle respuesta a la población hondureña y eso es lo que estamos haciendo y los resultados los van a iniciar a ver cuando todo este tipo de máquinas se estén instalando solo permítanos un momento porque tenemos que ir a la pausa les recordamos las señales ya están aquí noviembre es el mes del 8 y el 9 matricula tu vehículo con placas terminación 8 y 9 para más información visita www.ip.gov.hn o sus redes sociales también puedes contactarnos llamando al 22 40 15 00 gobierno del socialismo democrático y les recordamos también a esta hora de la tarde necesitas abrir una cuenta de ahorro pero no tienes tiempo de ir al banco con Banco Atlántida puedes abrir tu cuenta desde donde estés solo debes descargar la aplicación Atlántida móvil en tu celular y seleccionar la opción activa tu banca digital con Banco Atlántida vives digital donde estés llegó el momento que esperabas llegó Atlántida Roadshow para que estrenes tu Kia así de rápido el color y modelo que tú quieras con 0% de prima dos meses de gracia tasa desde 9% y hasta 84 meses plazo prepárate para estrenar tu auto con Atlántida Roadshow así de rápido espéralo muy pronto en tu ciudad Banco Atlántida imagina cree triunfa número 8 9 número 9 8 número 8 9 número 8 9 las señales ya están aquí noviembre es el mes del 8 y el 9 matricula tu vehículo con terminación de placas 8 y 9 visita nuestra página para más información gobierno del socialismo democrático Diomara Castro presidenta y hoy estamos haciendo las inversiones que en los últimos 30 años no quisieron hacer porque siempre vieron de este tema un negocio y para nosotros esto es un derecho le pertenece al pueblo es del pueblo hay que garantizar es servicio de buena calidad y de buena manera para nuestros oyentes a nivel nacional e internacional conversamos esta tarde sobre la situación del sistema de salud de nuestro país los desafíos y retos desde la comisión de salud del congreso nacional y proyectos que se deben ejecutar pues hemos escuchado al presidente redondo de que ahora que no hay corrupción pues se ahorra del presupuesto que se le asigna al poder legislativo del país que ya sería entonces si no se malgasta entonces en que se invertiría y llegamos a las subvenciones que es lo mismo que hemos venido bajando el fondo departamental que hemos planteado y así surgimos el primer programa bueno cuando se reformó la ley del tribunal superior de cuentas por un escándalo de la famosa red de diputados la transparencia pero si el destino estamos hablando de proyectos concretos como lo del catalino rivas como lo del hospital escuela que estamos hablando que atlante va a tener su tomógrafo y que ya está acá en el país y lo que se está haciendo en el san felipe el tórax que sólo ese hospital existe en honduras también cardiovascular el santa rosita es el único enterramiento psiquiátrico que hay en honduras proyecto entonces específico además de los mencionados bueno como les mencionaba les mencionábamos anterior 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 porque también tenemos el caso de unas leyes como la del seguro social en otros casos el conflicto creo que lo platicábamos con el doctor sabio de una revuelta que se dio en el hospital escuela porque iban a desconcentrar yo voy a ser franco yo soy simpatizante de la centralización lo que pasa es que aquí en honduras de centralización se convirtió en sinónimo y en la práctica en el hecho de privatización si si mire bueno se están haciendo todos estos proyectos licenciado con fondos de subvención del congreso nacional las subvenciones es un mecanismo mediante el cual el congreso nacional puede brindar apoyo a las comunidades estas subvenciones están ya las establece la constitución de la república dentro de lo que es su marco jurídico dentro de las funciones del poder legislativo dice ahí no recuerdo ahorita el artículo 205 el 205 numeral 37 creo que es dice que el congreso nacional mediante una ley especial puede brindar subvenciones verdad la ley o donaciones sociales o donaciones sociales la ley especial en aquel entonces que creó el partido nacional era el decreto 116 2019 el famoso fondo departamental ¿cuál era el problema de esta ley licenciado? el problema es que esta ley exoneraba responsabilidad legal ¿verdad? a los diputados por el mal gasto de los fondos y le daba la oportunidad al diputado de poder en caso de extraviarse un fondo poder devolver el dinero y tenía 5 años para devolverlo eso era una aberración disculpe que le diga que no solo al diputado incluía a personas naturales a ONG regidores a alcaldía exactamente exactamente entonces esta ley era una aberración jurídica que utilizaban los corruptos en el país para poder blindarse y si usted tenía si usted es un político corrupto utilizaba fondos del congreso nacional y usted tenía también a su personal en el tribunal superior de cuenta ¿qué ha sido el tribunal superior de cuenta? licenciado Paz licenciado Flores extenderle el finiquito de que su informe estaba bien y ya y ya satanizada totalmente totalmente mire el mecanismo de subvención es un mecanismo constitucional es completamente legal y el presidente redondo la administración del presidente redondo gracias al dinero del pueblo porque hay que recordar que este no es dinero que viene de la bolsa del presidente redondo ni de Román ni mía esto viene de los impuestos esto es lo que ocurre cuando usted administra el estado desde una perspectiva en donde verdaderamente los fondos van destinados a lo que verdaderamente se va a hacer en el caso por ejemplo de la comisión de salud nosotros hacemos un contrato una especie de convenio con el hospital a través del cual nosotros les decimos bueno esto es lo que ustedes están pidiendo necesito que eso venga respaldado ¿de qué? evidentemente de los proveedores que van a hacer la que están haciendo la venta de eso y el congreso nacional no toma absolutamente ninguna decisión y pone un proveedor por encima del otro el hospital con quien ha trabajado el hospital nos dice doctor este es un proveedor que nos ha funcionado bastante bien este es un proveedor que cumple con los estándares de calidad entonces vale tanto entonces el congreso nacional solo se encarga de hacer el donativo directo a el hospital y el hospital tiene de cinco a diez días para poder extendernos a nosotros una nota de recibo del monto que se les ha depositado y posteriormente el presidente Redondo nos ha ordenado de que hagamos un informe detallado de liquidación por ejemplo en el caso de Mario Catarino Rivas el informe venía desde el día en que se tocó la primera piedra desde que se pintó el primer marco hasta que se instalaron todas las demás bombas día por día que se hizo cada día y eso viene también con los contratos que se firman con las empresas que los respalda o que los tiene que ver el hospital y nosotros nos encargamos únicamente de hacer una revisión de que eso sea tal cual ellos lo ponen en su informe de liquidación ¿y por qué en una ocasión o una vez al mes esa es de edición del presidente o su junta directiva del congreso rendir el informe que incluía dijo los montos? sí eso es bueno eso tiene que hacerse para poder fortalecer la transparencia y que la población hondureña inicie nuevamente a tener confianza en su clase política la clase política está totalmente desprestigiada y se ha venido deteriorando con el tiempo y estos mecanismos que no permiten transparencia al final hacen que la población hondureña no confíe en lo que se está haciendo tenemos entendido que hay un portal de transparencia tenemos entendido que ahorita a final de año cuando se cierre este año fiscal el congreso nacional va a publicar un informe el presidente redondo va a hablar acerca de todos los montos que se han otorgado a los hospitales para poder resolver algunos temas prioritarios y de esta manera poder tener una atención de mayor calidad a la población hondureña si hay un portal pero distinguidos ciudadanos doctor asesor de la comisión de salud y honorable diputado ¿cuántos hondureños tienen acceso a ese portal? si es diferente que usted monte una conferencia de prensa con todo lo que quiera y que tenga acceso a todos los medios porque también allá todavía hay como un 30% de hondureños que no tienen electricidad y utilizan el radio de batería usted tiene mucha razón la realidad nuestra usted tiene mucha razón en eso a final de este año o creo que en enero cuando se cierra la legislatura se pretende hacer esa conferencia de prensa para poder hablar con transparencia de la población hondureña mire ahorita el pueblo cuando salen los datos del congreso nacional sobre cuánto se gasta en comida cuánto se gasta en subvenciones en salario la gente se asusta y la gente se indigna y se enoja ¿sabe qué? esos datos antes la población no los podía no tenía acceso ni los medios de comunicación claro ahora la población se asusta porque se dieron cuenta pero antes eran mucho más y no sabíamos con su permiso se nos fue el tiempo y solo quedan segundos para darles el agradecimiento que hayan compartido con la audiencia y esperamos volverlos a tener solo quiero decir en 5 segundos así como los medios algunos medios de comunicación publican cuestiones que se gastan de gastos de otro tipo de gastos también si tienen el tiempo para invertirlo en anunciar eso pueden anunciar también las cosas positivas gracias por bueno ellos tienen la forma de hacerlo gracias por la invitación bueno gracias doctor Morán diputado y vicepresidente de la comisión de salud y el doctor Javier Zelaya asesor de la comisión de salud bueno nos quedamos sin tiempo veámoslo menos a las 4 de la tarde el observatorio del poder y el pulso punto h gracias por ver el pulso punto h